¿Ya viste, comadre? La mala hierba ronda de nuevo la casa de don Honorato. Ay, eso no tiene nada de raro. Es el novio de la hija mayor. Y mira quién viene ahí. Hola, Carlos. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Suficiente para irme. Ay, no, pero no te vayas. Mira, te puedo ofrecer un vasito con agua. No, 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 ¿sabes qué? Yo mejor me voy. Dile a tu hermana que... Ay, no, 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 pero no te vayas. Mira, te puedo ofrecer una copita de licor de cereza que tanto. ¿Te gusta? Fácil, espera. Ay, Cristo bendito. ¿Jesucristo aplaca tuya? Mira, aquí va a pasar algo, comadre. Te sirvo una copita de licor y... Vete para acá. Mira, ¿cómo creciste, eh? En estos tres años que llevo saliendo con tu hermana, te has convertido en toda una mujer. ¿Crees? Sí. Hasta tu nombre es hermoso. Amanda. El que se vaya a casar contigo, de verdad, se va a llevar una tremenda joya a su casa, ¿eh? Sí, seguramente. Oye, dile a Lucía que voy a estar en el parque, ¿eh? Ok. Que me busque, si es que todavía quiere seguir conmigo, ¿eh? Ajá. Oye, ¿y tu copita de licor no te la vas a tomar? Tómatela a mi salud. Gracias. Riquísimo. Gracias. Qué raro que Carlos no haya venido. Bueno, pues, a lo mejor llega más al rato. Pues, ya es tarde, pero a lo mejor y sí. Hija, dime, ¿y para cuándo es la boda? Carlos me dijo que pronto va a venir a pedirme una lupa. Bueno, pues, esperemos que sea más pronto que tarde, porque llevan tres años y yo, francamente... Ya sé. Gracias. Provecho. Como ya se me quita el hambre, yo ya me voy, pero que coman bien sabroso. Me quedó buenísimo. ¿A dónde vas? ¿Ni siquiera piensas recoger tus platos? Espera, espera, hija. ¿Piensas salir? Ay, papá, por lo menos un ratito no salgo. Hija, vamos a hornear el pan. Déjala ir y yo te ayudo. No, no, no. Si ella va a meter las manos, prefiero quedarme yo, porque si no van a quedar unos rocones ahí amargos. Hija. No le digas esas cosas a tu hermana porque la hace sentir mal. ¿Qué no lo entiendes? Ay, papá, pero David estuviera diciendo mentiras, pero si Lucía entra a la cocina se va a hacer tremendo lío. Le quedan como rocas. Sí, 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 pero ella ayuda en otras cosas. Por ejemplo, en las finanzas de nuestro negocio no hay nadie mejor que ella. Ay, pues, sí, no hay nadie mejor que ella, pero le quedan rocas y yo tengo que trabajar el doble y de todas maneras eso no ayuda. Amanda, hija, por favor, son hermanas. Trata de ser más suave, por favor. ¿Suave? ¿Cuándo has sido ya suave conmigo, papá? ¿No? No, yo no voy a ser suave. Igual y sí me lo como. Total, ya se puede. Ay, ya, no me hagas de chocar. Sí, te ayudo. ¿Por qué eso no, Norato? ¿Por qué ella sí y a mí no? Si yo quiero ser panadera, quiero hornear el pan como lo hacían mi abuela y mis bisabuelos. Y así mi papá me va a querer como quiera, Amanda. Ay, qué ojo, se vas a quedar un bisque de hermosas. ¿Qué, no ves que estoy rezando? Ay, sí, rézale muchísimo, para que te salgan bonitos sus pancitos. Vengo por una receta porque voy a hacer un pastel delicioso. Adiós. ¿Y tú? ¿Qué haces todavía en la calle? Ándale a la casa. Ah, güey, ahorita voy. Nada de nada de nada. Ándale. Vámonos, ándale. Ay, sí, antes de que una desgracia suceda. Buenas, buenas, buenas señoritas. Pero a fuerzas. Ay, qué pelado este patán. Nada pueden tener de buenos cuando el diablo está suelto. Vámonos con él. Ándale. Uy, qué miedo. Vámonos, Luis. No nos vayan a quemar las patas. Mira, tú no vas a ningún lado, más que a la casa. ¿Qué te pasa? Uy, sí, mi abuela me pega. No te burles. Abuelita. Eres un ñoñazo. Abue, ya soy mayor de edad. Ya me mantengo solo y todo. Acaba de llegar a los United, dame chance. Me voy a portar bien. Un rato llego, ¿sale? Bueno, está bien. Pero no te tardes, ¿eh? Un ratito nada más. Ajá. Por ahí. Pero me dios de obedecer a tu abuela. Yo, 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 mire ese monumento, papá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La conoces? Puede que sí, puede que no. Ay, ya, ya, ya. No me vengas con tus ñoñadas. Dime quién es. Ey, ya, ya, ya. Ya, déjame. Es la vecina de mi amiga. Acaba de llegar de los United y... vieron aquí a pasar sus vacaciones. ¿Con qué gringuita? Pues, preséntamela, ¿no? ¿Cómo se llama? Daphne. Pero tú ya andas con Lucía. So what? So what? Pues, ¿qué qué? Que no seas mala onda. Además, deja algo para los pobres, ¿no? Ay, ya, por favor, no seas. ¿Qué, qué? Con que tenga Lucía. Sobra para todas. Hasta para la gringuita, vente. ¿Qué onda, primor? Hola. ¿Qué hablas inglés, francés? ¿Qué hablas? Así. Ay, comadre, no debiste dejar a tu nieto ahí. Pues, ¿qué querías que hiciera, Susana? ¿Traérmelo de la oreja? Sí. ¿Estás grandecito para eso? Pues, no lo suficiente para estar con ese demonio. Bueno, igual el muchacho ha cambiado. Ay, mira, ese nunca va a cambiar. Es igualito a su padre. Sí, comadre, y don Faustino era terrible. Que sí lo era. Ay, comadre, era el mismísimo demonio. Igual de feo y de malvado. Por algo le llamaban el mefistófeles de la noria. Tienes razón. ¿Cuánto daño hizo y a cuánta gente dejó la quiebra? Uf, imagínate. Por eso no debes dejar que tu nieto se junte con él. Señorato, por favor. Mira, quítale, quítame a mí el don y dáselo a Lucía. Sí, para que ella le pueda ayudar a mi papá, pueda hacer un pancito rico. Porque es que, si no, yo ya no tengo tiempo. Si tú le das a ella el don, pues, le va a poder ayudar a mi papá. Entonces yo voy a tener más tiempo para salir con Carlos. Ya se dio cuenta que existo, entonces tengo que aprovechar. ¿Sí? Venga. Ahí te encargo, ¿eh? Aquí tienen, gracias. Ay, Amanda. Papá, ya está llegando la gente y Amanda ni sus luces. Sí, 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 pero de seguro sigue dormida. Es que se desveló ayudándome a hornear el pan. Papá, ¿por qué nunca me dejas que te ayude? ¿Papá? Bueno, pues, este... Buenas, don Honorato. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas, buenas. Tómame. Buenísimo, como siempre. Y calientito, ¿eh? Está calientito. Gracias. Anda, mi amor. Atiende a doña Rosalba y a doña Susana, que son nuestras clientas favoritas. Yo lo sé. Ay, favor, ¿qué nos hace, don Honorato? Es que su pan está buenísimo. Desde que tengo memoria, hemos venido aquí. Desde antes de que usted tomara las riendas de la panadería. De hecho, su madre lo atendía. Sí, 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 sí. Y antes de ella, mi abuela. Claro, yo me acuerdo de ella. Venía yo de chiquita. Ah, sí. No, sí, la bisabuela. ¿Tú la conociste? No, esa la visitabas, tu reina. No, no, no. Tú me dijiste. Bueno, 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 bueno. Bueno, desde mi bisabuela, este pan se ha hecho con todo el amor y cuidado para ustedes, mis queridas clientas. Ah, y hacemos un virote sensacional que no ha probado. Muy bien, ya por acá. A ver. Amanda, qué bueno que ya estás despierta. ¿Me ayudas con el desayuno? Obvio no. A ver, Lucía, es el único ratito que tengo para salir para olvidarme del bolillo y tus carotas. Uy, sí, pobrecita, ¿no? ¿Cómo sufres? Si tú supieras las obligaciones que yo tengo... Ay, pobrecita, siempre lo tuyo es lo más importante, ¿no? Claro que no. Tú siempre tus caprichos y yo me los tengo que aguantar. Pues te aguantas porque quieres, mami. Pues un día de estos no me los voy a aguantar. Es más, ¿sabes qué? Me vas a ayudar. Ah, sí. A ver, oblígame. Esconcla, ven acá. Tú me tienes que ayudar. No, suéltame, Lucía, ¿qué te pasa? Ya, basta, basta, basta. ¿Qué está pasando aquí? Pues esta maldita, ¿ve cómo me jaloneó? Amanda, no le hables así a tu hermana. ¿Qué es lo que pasó? No, ¿viste, papá? Me, me, casi me pega. Ay, casi me pega. Me está pidiendo que le ayude con el desayuno. A ver, en todo le tengo que ayudar porque no le quedan las cosas y yo tengo que hacer el desayuno. Es el único momento que tengo para salir. Ya, 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 ordena a datos. Tú no sales a ningún lado. Y tú, ven conmigo. Te voy a ayudar con el desayuno. Vamos. Siempre se sale con la suya. Siempre es la consentida. ¿Y yo? A mí siempre me va mal. Ya Carlos ni siquiera me quiere, no me busca, no nada. Eso es lo que quiere San Honorato. que me vaya mal, que sufra, que sea la segunda en la vida para mi papá, para Carlos. Por favor, por favor, ayúdame. Dime cuál es el secreto para que mis manos tengan la dulzura que tienen las manos de Amanda y así pueda hornear un pan igual de rico que el de ella. Dime, por favor, es que no lo soporto, San Honorato. La odio. ¡Papá! ¡Papá, ven! ¿Qué pasa, hija? Mira, ven, es que... ¿Qué lágrimas de miel? ¿De qué me hablas? ¿Qué lágrimas de qué cosa? San Honorato tenía lágrimas de miel. Lágrimas de miel. Yo no veo nada, hija. Sí. Claro, seguramente fue por... por todas las cosas horribles que le dije. No, no, no. Aquí no hay nada, hija, ¿eh? Mira, acércate. Yo lloraba, te lo juro. No, pues, lágrimas de miel. Sí. Francamente, nunca había escuchado algo así, ¿eh? Hija, ¿no será que por la culpa que sientes estás viendo cosas que no existen? Hola, Amanda. Ay, hola. ¿Con Pere? Ey, espérate, salúdame como Dios manda. Ay, yo bien no, sácate. Ey. Que suéltame. No, hazte por allá, suéltame. A ver, ya que tienes tantas ganas de entretenerme, mejor dime dónde está Carlos. ¿Qué quieres con él? A ti te vale eso. ¿Dónde está? Pues anda por ahí, muy ocupado. A ver, Luis, o me dices o te vuelvo a empujar. Falta que me de. Además, deja a Carlos, hombre, él es de Lucía. O bueno, ya no sé de quién, pero... el caso es que él no te pela y yo sí. A ver, Luis, cállate, ¿quieres? Amanda, esa es la verdad, piénsalo. Tú y yo podríamos hacer cosas grandes. Ni grandes ni chiquitas. ¡Uy, vete al demonio! Ay, las mujeres me acosan. Pero claro, soy el mejor. ¿Verdad, primor? ¡Carlos! ¿Y tú qué haces aquí si me acabas de llamar? Eres un sinvergüenza. Lucía, Lucía. Espera, 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 espera. Lucía. Lucía, no te vayas. Lucía, 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 ven acá, ven acá, ven acá. No te vayas. Suéltame. Tienes que escucharme. No, no, no tengo nada que escuchar de ti. Lucía, escúchame. Que me sueltes, ¿qué no lo entiendes? Desgraciado. Maldita. Lucía, Lucía, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Nada, déjame. No, 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 cuéntame, ¿qué es lo que te pasó? Nada, quiero estar sola. No, 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 ¿estás loca si crees que te voy a dejar ir así? ¿Ahorita mismo me encuentras? ¿Por qué? Porque soy tu hermana, cuéntame. Si siempre te da gusto que me vaya mal. Ay, pero ¿por qué me va a dar gusto? ¿Estás loca? Claro que no. ¿Qué te pasó? Corté con Carlos. ¿De verdad? ¿Ves? Te da gusto. No, nena, no me da gusto. Claro que sí, siempre te da gusto que a mí me vaya muy mal. No, 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 míralo, te voy a explicar. Lo que pasa, lo que pasa es que, ¿qué? ¿Ves? No sé por qué te conté. Ay, ¿y ahora qué es lo que pasó tú? No sé, pero yo creo que nada bueno. Hija, ya no llores, hija. Ay, papá. Es que ese tipejo no valía la pena. Yo lo sé. Sabes, no debes derramar una lágrima más por él. Tienes razón. Nunca más voy a volver a derramar una lágrima más por él. Bueno, ¿y tu hermana? Amanda, ¿dónde está? Ya debería de estar aquí. No sé, papá. ¿Por qué siempre me preguntas por ella? Hija, porque es tu hermana y deberías de saber dónde está. Bueno, pues seguramente debe de estar festejando. No digas eso, Luz. Amanda no puede estar feliz por tu tristeza. Ay, papá. ¿Hubieras visto la cara que puso cuando le conté? Hija, yo creo que estás equivocada. Amanda, no es así. Ay, papá. ¿Por qué siempre la defiendes, eh? No es eso. Yo no la defiendo. ¿Qué no lo entiendes? Ay, sí, ajá. Hija, ¿sigues enojada? No, papá. Solamente estoy triste. ¿Tú sabes por qué San Honorato está aquí? Claro, porque es el patrono de los panaderos. Sí, 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 tienes razón. Pero además de ser nuestro patrono, también quise que estuviera aquí en el centro de nuestro hogar porque al igual que tú, él también tuvo un hermano. Sí, pero su hermano era lindo, amable, le ayudaba, papá. No se la pasaba todo el tiempo molestándola. Las cosas no son lo que parecen, hija. ¿Por qué siempre te la pasas defendiéndola en todo? No, no, no es que la defienda. Es solo que Amanda es como un cabrito loco, desbocado. Y aún no se da de golpes. Yo estoy harta. Siempre te la pasas justificándola en todo, papá. Y no te das cuenta que la estás solapando. ¿Y yo? Dime, ¿yo qué, papá? A mí siempre me deja sola. ¡Ay, permiso! Cuidado, niña. ¿Y ahora está pelada? ¿Sabes qué? Se me hace que otra vez se pelearon estas niñas. Pues ya ves que nunca falta pleito entre ellas. Y eso desde hace años, ¿eh? Sí, desde hace tres largos años que parecen odiarse. ¿Sabes desde cuándo? Desde que Carlos se fue con la gringa, para ser exactos. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con los pleitos entre ellas? Sí, más bien la afectada fue Lucía, que era la novia. Pero, Amanda, pues fíjate que hace algún tiempo escuché a don Honorato quejarse con su compadre de que ese muchacho fue el veneno de la familia. ¿Y tú cómo sabes? Ah, pues un día que entré a entregar mi costura en la otra vecindad. ¡Papá, papá! Ay, perdón, perdón. Se me fue el avión, pero ya llegué y traigo toda la actitud para honor. Oye, papá, ¿me vas a aplicar la ley del hielo? Pero si llegué nada más tarde, cinco minutitos. Caramba, luego, luego. Papá, ¿qué haces aquí? Ya vente a dormir. Lucía, el secreto de nuestro pan es el amor. No entiendo. Solo con amor y con todos los ingredientes que tu bisabuela pasó a tu abuela y luego a mí, se logra un pan tan aromático y sabroso como el nuestro. Prométeme que no lo vas a olvidar, mi amor. Te lo prometo. ¿Sabes? Eres mi orgullo, Lucía, y te amo, mi hija. Y yo te amo a ti, pero ya vente. No, hija. No puedo ir contigo. ¡Lucía! ¡Lucía, despiértate, por favor, Lucía! Adiós, mi amor. Cuídense mucho. Siempre. Siempre. ¡Lucía! ¡Lucía, despiértate, por favor! ¡Lucía, despiértate! ¡Lucía, despierta! ¡Mi papá está mal! ¡Lucía, despiértate! ¡Mi papá no respira! ¡Mi papá es el que le pasa a mi papá! ¿Qué haces ahí? ¡Parada! ¡Háblale al doctor! ¿Hoy sí abrirán? ¡Ay, pues, ojalá y sí! Porque ya son dos semanas que llevamos sin el pan dulce. Bueno, ese luto. ¡Ay! ¿Cómo se nos fue a morir don Honorato, verdad? ¡Ay, sí, cara! Tan repentino que fue. ¿Cómo es la muerte misma, comadre? ¡Descanse en paz! ¡Ay, descansé en paz! ¡Descanse en paz! ¡Ay, vete tú a saber qué van a hacer sus hijas con la panadería! ¿A poco quieren venderla? Pues dicen las malas lenguas que... Pues que una quiere conservar y que la otra no, entonces... No sé. Pero si una no quiere, la otra no puede seguir sola. Mira, lo que tú deberías de hacer es sentar cabeza y casarte con Amanda. Sí, eso, exacto. Así pones las cosas en orden y ya nadie vende la panadería. Ajá. Nada más que me hace falta que Amanda me pele, que Lucía me haga caso. Y como una es más necia que la otra, es un verdadero desmane. Ya pueden pasar. El pan ya está listo. ¡Ay! ¡Pasen! ¡Vamos! ¡Pasen, por favor! ¡Vamos, comadre, veinti! A ver a qué sabe el pan de la... ¡Carlos! ¡Carlos, espérame! ¡Carlos! ¡Ay, Carlos, espérame! ¡Carlos, Carlos! Hola. Hola, guapa. No sabía que ya habías llegado. Pues sí, llegué hoy. Ah, ok. ¿Y te vas a quedar? ¿O nada más de vacaciones? Pues eso... depende. ¿Depende? ¿De qué depende? Pues tal vez de... de ti. ¿De mí? ¿Pero cómo? ¿Qué onda, Charlie? ¿Qué onda, brother? Ay, es que no te llevo por aquí. Sí. ¿Cómo estás? Hola, primor. Hola. Ay, me encanta cuando paran a trompita así. ¿Por qué no se ve hermosa cuando se enoja? Ah, ya, galán, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? ¿Por qué no? Mejor les invito unas quecas. ¿No? ¿Qué va? Adelante. Ay, a ver. Perfecto. Vamos a probarlo. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no me haces el milagro para hacer un pan tan rico como el de mi papá? Dime, ¿qué te he hecho, Sanomorato? ¿Qué te he hecho? ¿Y ahora? A ver. No, no, te, Jaín. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Tú lo horneaste? Sí, yo lo haría. ¿Qué vendamos la panadería. ¿Qué vendamos la panadería. ¿Eso quieres? Es una lana. No lo puedo creer. Si mi papá te escuchara decir esto. Mira, yo te voy a decir algo. Yo estoy segura que mi papá nos está viendo desde allá arriba. y se le partiría el corazón si te escuchara. Piénsalo. ¡Me choca! 6.50 son. Gracias. Lucy. ¿Qué pasó? ¿Qué tantito, sí, por favor? Ay, espérenme, es que estoy un poco ocupada. Amanda. Amanda, por favor, ven a ayudar. ¿Cómo está? Bien. Mi papel, ¿verdad? Lucía, por favor, ven tantito. Ay, Amanda, ¿puedes atender a las señoras, por favor? No, no puedo, estoy ocupada. Ay, permítanme, por favor, sí. Son 2.50. Gracias. Por favor, por favor. Necesitamos hablar contigo, ven. ¿Me permite, tranquila? ¿Qué pasa? Discúlpanos, niña, pero el pan está feo, ¿eh? ¿Cómo que el pan está feo? Si es el mismo de siempre. Discúlpame, pero nada que ver. No, sí, nada que ver. El pan está salado. ¿Salado? ¿Salado? ¿Cómo va a estar el pan salado, no? Claro, claro. A ver, Amanda, ven, por favor. Amanda. Amanda. Ay, ¿qué quieres? Las señoras dicen que nuestro pan está salado. ¿Cómo va a estar salado, por favor? Si yo misma lo hice. Puebalo. Salado. Ahorita mismo le regreso a su dinero. Disculpen. ¿Cómo rosas blancas? ¿Eso qué? No me vuelvas a hacer eso en frente de los clientes. Oye, ¿tú sabes qué significan las rosas blancas? A ver, no me cambies el tema. Es que, mira, soñé a sano norato con un ramo así grandote de rosas blancas. Y mi papá algo me estaba diciendo. Ay, ya, Amanda. ¿Qué le echaste al pan para que estuviera salado? No le eché nada al pan para que estuviera salado ya. ¿Por qué no te importa, Amanda? ¿No sientes ningún lazo por nuestra panadería? ¿Por lo que significó para toda nuestra familia? A través con ese tema. ¡Ya basta! ¿No te das cuenta que también es nuestro sustento? Hay muchas cosas de las que no te das cuenta. ¿Qué quieres, ano norato? ¿Que vendamos la panadería? ¿Eso es lo que quieres? Mentirosa. Rosas blancas. Ay, sí, seguramente los puso... Claro. Es una señal. Gracias, ano norato, gracias. Bueno. Como le estaba diciendo, necesito una misa especial en nombre de mi padre y con petición a San Anorato que bendiga mi casa y mi negocio. Vas a tener las misas más hermosas de todas. Gracias. Hija, hija, espera. ¿Qué pasó, doña Susana? Es bueno que te veo porque necesito hablar contigo. Ay, por favor, no me diga nada del pan. No, de verdad, yo sé que ustedes están acostumbrados a otra calidad, pero comprenda lo que acaba de pasar. Sí, 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 sí. Entiendo tu situación, Lucía, y sé que no es fácil. Sí, nadie se esperaba lo que pasó con el pan. Ya, 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 tranquila, tranquila. Por eso, Rosalba y yo decidimos devolverte el dinero del pan. No, ¿cómo cree? Por favor, tómalo y discúlpanos porque nos ofuscamos. No, yo no puedo recibir este dinero. Ustedes están acostumbrados a un pan de primera calidad, ¿no? ¿Cómo cree? Bueno, bueno, eso sí es cierto, pero... Bueno, y entonces no puedo recibir este dinero hasta que recuperemos la calidad de antes. Pero tal vez el pan también está de luto. Por eso, guárdalo. Ajá. Muchas gracias y disculpe por las molestias. No te preocupes, no pasa nada. Gracias. Y ahora que pagué la misa a mi papá, yo sé que me va a ir mejor. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, claro. Eso han sido los mensajes de mis sueños. Y hoy, Amanda soñó que San Honorato le llevaba rosas blancas. Pues con mayor razón. Bueno, no te contradigo, pero según yo, las rosas blancas significan amor puro, paz, armonía. Ay, sí, ¿verdad? Pero bueno, no importa, yo sé que me va a ir mejor. Yo no creo que las cosas funcionen así, Lucy. Esos mensajes que te mandan, yo creo que no tienen nada que ver con las ofrendas monetarias. Pues yo creo que sí. Pero bueno, doña Susana, ya me tengo que ir. Tengo que checar que Amanda siga paso a paso la receta. Bueno. Muchas gracias. Cuídate. Ya es tardísimo y este escuincla no llega. San Honorato, dime qué es lo que tengo que hacer para que me ayudes, ¿eh? ¿Por qué no me ayudas a que me independice de mi hermana? ¿Por qué no me ayudas y me haces el milagrito para que me salga el pan igual que a mi papá? Dime, por favor, dime qué es lo que quieres que haga. Ya te traje flores, ya pagué la misa. Dime qué más quieres, por favor. Ay, San Honorato, por favor, ayúdame. ¿Sí? Por favor. ¿Qué haces aquí? La puerta estaba abierta y... Vete, por favor. Toqué, pero no me escuchaba. Que te vayas. Me estás sangrando, Lucy. Bueno, no me importa. Déjame te ayudo. No, no me toques, ¿sí? Lucy, por favor. ¿Qué? ¿Por favor qué? No me voy a ir de aquí hasta que me escuches. ¿Qué es lo que tengo que escucharte? ¿Por qué no te largas con tu esposa? Es que no tengo esposa, nunca me casé. Ay, por favor, Carlos, y yo te conozco a la perfección. Te largaste con la tal Dafne porque estaba embarazada. Sí, sí, es cierto, pero nunca me casé. El bebé nació y claro, como soy un hombre responsable, le di mi apellido y le pago una mensualidad a la gringa. Pero... Pero es a ti a quien amo. Contigo quiero estar y tener muchos, muchos hijos. Suéltame, eres un desgraciado. Dime cómo se te ocurre. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa y decirme todo esto después de lo que me hiciste, eh? Tú y yo nunca más nos vamos a saludar. Sí, yo sé que todavía me hablas, así que no te hagas, ¿eh? Ay, 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 basta, suéltala. Suéltala. Lárgate. Lárgate de mi casa. ¿Qué no entiendes? Que te largues. Gracias, Amanda. Muchas gracias. No te digas eso. Te acabo de ver. ¿Qué? ¿No viste que me trató de besar a la fuerza? Ay, sí. ¿Y por qué lo dejaste pasar entonces? La puerta estaba abierta, no sé. ¿Qué estás insinuando? Carlos, Carlos, espérate. Carlos. Déjame en paz, ¿sí? No, no, no te voy a dejar en paz. ¿Qué fue lo que pasó allá adentro? Es algo que no te importa. Ah, claro que me importa, porque tú me dijiste otra cosa. Yo no te dije nada. Aparte, ¿de qué me hablas? A ver, tú me dijiste que si te quedabas, dependías solo de mí. La otra vez no me dijiste que ya era toda una mujercita, que estaba hermosa. Es que lo eres, Amanda. ¿Entonces por qué le estabas besando a ella? Porque, pues porque soy hombre, Amanda. Y ella se me insinuó. ¿Tú crees que después de todo lo que pasó entre ella y yo, después de toda la humillación que yo viví junto a ella, me quedarían ganas de besarla sin una invitación? A ver, según yo las cosas son al revés, ¿no? La humillación fue para Lucía. No, yo la amaba y quería casarme. Lo de la gringa fue un desliz. Pero como ella nunca me perdonó, pues me tuve que ir con Dafne. Entonces, ¿para qué regresaste? ¿Qué vienes a buscar a mi casa? Bueno, es un acto de buena fe y para remediar todo el daño que hice. Porque sé que también yo tuve la culpa de todo lo que pasó. Y no ofrecerles un muy buen trato. ¿Ah, sí? ¿Y qué trato? Poner una panadería grande. ¡Ah! Ahora nos vas a hacer la competencia. Vaya trato. No, 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 precisamente. Lo que quiero es que nos asociemos. No, pero eso no va a poder pasar porque Lucía no va a estar de acuerdo. Sí, ya me di cuenta y lo lamento, ¿eh? Porque sé que las cosas no han salido nada bien después de la muerte de tu papá. No, la verdad es que no nos está yendo nada bien. Por eso les convendría hacer tratos conmigo. Podríamos hacer grandes negocios juntos. Ay, a ver, ¿y por qué le buscaste a ella primero y no a mí? Yo también tengo mucho derecho sobre la panadería. Ay, Amanda, no sé. Mejor dime si podemos hacer negocios tú y yo. Si no quieres, entonces no, ¿eh? Pero lo siento por ti porque estás bien chavita y muy bonita. Y nomás te estás desperdiciando entre la harina, la masa y la amargura de tu hermana Lucía. Pero bueno, ya tú, ¿eh? No pienso seguir con esta situación, ¿eh? Ni yo. Y te aviso una cosa, ya no quiero que me sigas chantajeando que si el abuelo, el tatarabuelo y el papá y la panadería, ya. No es ningún chantaje. Es la puritita verdad. Ajá. A ver, ¿no te das cuenta que yo te necesito? ¿Tú crees que yo a ti no te necesito? Claro que me necesitas para molestarme, fregarme. De unos años para acá te has vuelto mi peor enemiga y no sabes por qué. ¿Sabes qué? Te lo voy a decir. Pues, ¿sabes qué? Ya no me interesa. Durante mucho tiempo intenté que tú y yo nos lleváramos bien, pero ya no más. Ah, pues si a ti no te interesa, a mí menos. Pero te digo una cosa, no pienso gastar mis mejores sanos en esa cocina con la harina y el pan, ¿ok? Pues si no te interesa, voy a conseguir un grupo de personas que realmente le interese salir adelante. Consíguelos, mamacita, porque yo no pienso quedarme un solo día más, ¿ok? A mí ya no me importa. Pues a mí tampoco, ¿ok? Pues está rico, ¿eh? Ajá. Pero no tan rico como cuando los hacía Don Honorato. Cierto. Ni tienen el aroma, ni el sabor. Ay, ni la dulzura. Lo malo es que otros panaderos se están horneando este pan. Nada que ver con la familia. Ay, desgraciadamente no. Y luego, para colmo, estas niñas ni apenas se hablan. Y Amanda, necia que no va a hornear. Ah, si su padre pudiera verlos, se volvería a morir, pero de la tristeza, comadre. Sí, pobre Don Honorato. Si supiera que era el méndigo de Carlos, está por abrir su panadería. Y además, coqueteando con Amanda. Más bien, comadre, lavándole el cerebro. Yo que a Lucía le ponía un alto. ¿Qué te pasa? ¡Dámela! No te la voy a dar, Amanda. ¡Dámela! 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 ¿Para qué la quieres y no sabes ni siquiera hacer? ¡No me importa! ¡Dámela, receta! ¡Esto es lo único que te importa! ¡Es la maldita receta! Y a ti lo único que te importa eres tú y tu bienestar. Así que dame la receta. Pues no te la voy a dar. ¡Dámela, receta! ¡Ay, no, por Dios! Estas niñas se van a matar un día de hoy. Ay, mira, lo bueno es que el pan está exquisito. Oye, sí, esa... Ay, sabes de... ¿Y bien? Pues tenías razón, lo único que le interesa es la receta. Eso es todo. Yo lo dije, pero no te pongas triste, porque eso tiene remedio. Ah, sí, ¿y cuál? Dame la receta. Ella es la causante de que Lucía esté tan obsesionada y no se dé cuenta de tus sentimientos. No, a ver, Lucía no es la única que no se dé cuenta de mis sentimientos. Ándale, guapa. Lo mejor es que te deshagas de eso. A ver, Carlos, es que no entiendes. Yo desde siempre he estado enamorada de ti. Desde que te vi por primera vez. Pero es que fue Lucía la que se quedó contigo. Con mayor razón. Dame la receta. Ay, sí, ¿y luego qué va a pasar? Pues luego tú y yo nos hacemos ricos y nos casamos. Ah, sí, claro, como te casaste con la gringa, ¿no? O así como se lo prometiste también a mi hermana. Amanda, mi amor, no hagas casos del pasado, ¿eh? Piensa en nuestro brillante futuro. Ay, pero qué amargo. Me supo tu beso. Tan amargo como el pan que hemos estado haciendo. ¿Qué? Claro, esa es la señal. ¿Señal? ¿De qué señal me hablas? La que le pedí desde hace mucho tiempo, Sanonora, tú es esa. Pues, bueno, está bien, por lo que sea, ¿eh? ¡Ey, no! ¡Dámela! ¡Carles, dámela! ¡Ey, no! ¡Esa es la pertenece a mi familia! ¡Sí, la entienda! Luis, Luis, dámela, por favor, dámela. Ni te atrevas, ni te atrevas. No te pongas así, no te enojes. ¿Qué? Solo estaba jugando. ¡Imbécil! ¡Ey, que tu pata, eh! Déjala en paz. Quítate de mi camino. Quítame. No te pongas así, no te pongas así, no te pongas así, no te pongas así, no te pongas así. ¿Qué? ¡Vamos! Amanda, 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 despierta, despierta, despierta. Ay, ¿qué quiere? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¡La receta! Ay, ¿dónde siempre? ¡Claro que no! Ven, 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 párate, ven, por favor, ven, vamos a buscarla. ¡No está la receta! ¡Rápido! No importa, ven. Tú serías capaz de todo. ¿Tú no me crees nada? Seguramente la vendiste. No, obvio que no lo vendí. Esto lo hizo Carlos. ¿Carlos? ¿Qué tiene que ver Carlos en todo esto? Pues tiene que ver todo. Ay, a ver, Lucía. Estoy enamorada de Carlos desde que lo conociste y tú te lo robaste. ¿Qué, qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? Es que yo le iba a regalar la receta a Carlos para ver si así me quería. Pero no lo hice por una razón bien importante, porque yo quiero que tú y yo estemos bien. ¿Y por qué quiero que me vuelvas a querer? De verdad no lo puedo creer. ¿Fuiste capaz de casi darle nuestra receta? ¿Nuestra receta de nuestros antepasados? Pero no lo hice porque te quiero. ¿Qué te pasó por la cabeza, Amanda? Pues estaba mal y pensé que así me iba a querer, pero no lo hice. No te creo nada. De verdad no te quiero nada. No te quiero volver a ver en mi vida, Amanda. ¿Ves? ¡Santo Dios! Entonces es cierto. Sí, Amanda se fue. Ay, entonces Lucía va a vender la panadería. Bueno, eso no está confirmado aún. Ay, comadre, ¿cómo no? Si tú estabas oyendo lo que le decía el padre Germán. Le decía que era lo más seguro, pero todavía no estaba seguro. Ay, ojalá y no lo haga. Ay, pues ojalá, comadre. Aunque ahora con la enorme panadería de Carlos y con su pan, que sabe igual al que hacía don Honorato, pues. Qué desgracia para esa pobre familia que era tan onida. Y todo por ese desgraciado. Sí. La mala semilla no se conformó con darle en la torre a una hermana sin dura también a la otra. Sin mencionar el negocio familiar viena de antaño. Ay, ¿te acuerdas? Ay, sí. Ay, qué bueno el pan cuando estaba la abuela. Bueno, tú conociste a la bisabuela, ¿verdad? No, no, tú la conociste. Ay, tú eres mayor que yo, hombre. Ay, tú no te hagas. Oye, ¿te acuerdas que no... No vas a repetir, el pan está riquísimo. Tan rico como lo era el de don Honorato. No. Ningún pan se compara al de mis bisabuelos, ¿eh? Oye, devuélveme mi pan. Es que... No puede ser. Lucía, qué gusto. Eres un... ¿Pasa a mi panadería? Eres un ratero. Tú te robaste la receta. No le compren a este hombre, es un ratero. Basta la voz. Deja de levantarme falsos. Tu hermana me vendió la receta. Por supuesto que no. Y ella se fue con toda la lana. Tú eres un mentidoso. No es mi culpa que tu hermana sea una deshonesta. Es cierto. Si no es cierto, ¿cómo explicas que yo tengo la receta y tu hermana no está? Si yo fuera el ratero, ambas pelearían por la receta, ¿no? A ver, ¿dónde está Amanda? ¿Por qué se fue? ¿Qué tal el pan, eh? Estamos ricos, ¿eh? Recomiéndelo mucho, ¿eh? Claro que sí. Gracias, órale. Hijito, ya sienta cabeza. Ese Carlos es una mala influencia. Ay, sí. ¿Hasta cuándo vas a entender? Pues, Agua, entiéndeme. Cuando éramos chavitos, él era el héroe, era trabajador, se ligaba a la chava, les daba besos, tenía novias. Pues, sí. Pero ahora no tiene ni oficio ni beneficio, mijito. Es un vago desgraciado. ¿Tú crees que cambió cuando regresó a Estados Unidos, según tú? Pues, yo creo que los United fue lo que lo cambió, ¿no? Es que allá tienen unas mañas. Sí, no, no, no. Vete a saber todas las mañas que trajo ahora de todos los... Todos los que se van para la United States, olvídate, ¿eh? Que son malos los chavos. Sí. Son malos. Yo los he visto. Cambian mucho, hijo. Bueno, pero él de por sí ya, ya era mala semilla. O sea, ya es, ya es... ¿Ves el papá? El papá, o sea, si no lo hurta, lo hereda. Eres mi simbólico. Tienes toda la razón. Esa mefistófeles o no sé cómo se llama. Lo bueno es que ya te diste cuenta quién es ese tipo, hijo. Eso sí, tía, pero... ¿Quién se va a dar cuenta este chamaco? Es más, tienen razón, yo creo que ya voy a terminar la preparatoria y voy a entrar a la universidad. Eso. Eso, mijo. Ay, felicidades. Pero, ah, oye, a ver, yo estoy muy intrigada porque lo que yo quiero saber es cómo estuvo lo de la receta. Ah, pues no sé bien, pero a mí se me hace que el Charlie entró a casa de don Honorato y se la robó. No, 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 pero qué cosas se puede esperar de ese barrio. Ay, comadre, pues cualquier cosa. No, 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 no. Que parece que no lo conoces. Qué amistades, hijo, no puede ser que andes con ese tipo de gente. Ay, pobres de las muchas. No, ya no, abuelita. Oye, este pan de la pan de la panadera de Carlos cada vez está más feo. Pues no sé por qué. De recién que abrió estaba buenísimo. No sabe. Eso no puede ser posible. Ese pan estaba bueno. Oye, yo tengo curiosidad. Vamos. Ay, pero claro que vamos. Ándale, ándale. Yo no me paro ahí, ¿eh? Tú vas a pagar, ándale. Órale, Lesslie. Vende. Tenemos que costar. Vamos a ver qué tal está. Está bien. Ah, sí, nos tienes que cuidar. Ándale. ¿Por qué la corrí? Me da vergüenza aceptarlo. San Honorato, de verdad, ese maldito se robó nuestra receta. Soy una estúpida, soy una mala hija. Voy a perder la panadería. Y lo peor de todo es que ya no me importa ni eso, ni Carlos, ni el robo. Recuerda, hija, que el secreto es el amor. Ya no me importa la receta. Yo lo único que quiero es a mi hermanita de vuelta. San Honorato, tienes que comprenderme porque tú también tuviste un hermano y lo amabas tanto, tanto que te fuiste a un monasterio. Dios mío, me voy a morir de este dolor que siento. Oye, está sabiendo bueno, ¿eh? Igual que el de don Honorato. Yo estoy con el ojo cuadrado, comadre. A ver, déjame probar el chillo. ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Mira, yo compré este de mantequilla. A ver, déjame ver. A ver, me quiero de este, a ver. Sí, está horrible. Ay, está duro. Está salado. Y miren, rancio. Pues claro que está rancio. Ese tipejo le robó la receta secreta a la panadería de don Honorato, abuelita. Además, recuerden que es el mismísimo hijo del mefistófeles de la Noria. Ay, no te hagas esto. Yo que ustedes no me lo comían, no voy a hacer que esté envenenado. Vámonos, vamos a regresar. Que nos regresen el dinero. Ay, vamos a la Cruz Roja, comadre. Nos va a ir. Ven a ir. Ven a ir. Gracias, amor. Hola. Hola, Luis. ¿Puedo sentarme? Claro. Sabía que te iba a encontrar aquí. Pero ¿cómo? Se supone que yo ya me fui de aquí. Sí, supuestamente, pero ¿y en qué doña Susana te dio asilo? Es que no me quería alejar. Tengo algo, Luis. Algo que me está deteniendo y que me está desgarrando el corazón. Si no que lo averiguas. Toma. Abran la página que está apartada. ¿Qué? ¿No me veas así? Yo solo estoy atendiendo un sueño que tuve ayer donde este señor que está aquí dibujado me pidió que te diera este libro. San Honorato de Lernes fue convertido al cristianismo por su hermano Venancio, a quien le profesaba un enorme amor fraternal. Este se incrementó aún más a raíz de su conversión. Cuando su hermano falleció, su dolor fue tal por esta separación que decidió separarse a la vida monástica. Lucia. Lucia, hija, ¿estás bien? Lucy. Ay, mi niña, ¿estás bien? No, por favor, déjenme. Cálmate, hija. Déjenme en paz, de verdad, yo me quiero morir. Ay, pero, pero qué blasfemias estás diciendo, Lucia. Cálmate. Cálmate. Vergüenza te debería de dar si tu padre te escuchara. Tienes razón. Lo siento. Sonríe, que te traemos buenas noticias. Otra vez puedes empezar con tu equipo de panaderos. Y ahora que el pan te saldrá igualito que a tu papá. ¿Pero por qué? Porque el de Carlos está rancio. Y duro. Y salado. No, es que eso no puede ser. Eso ha de ser obra de San Honorato que por fin te hizo justicia. Y ahora, segurito que tu pan va a ser el de antes. No, no me importa. Yo solamente quiero que mi hermana esté conmigo. Bueno, en realidad venimos porque, bueno, hace calor, ¿verdad? Amanda. Amanda. ¡Amanda! Ay, este sí es un verdadero milagro. Qué bárbaro. Pues, San Honorato cumplió. Pero, ¿cuál de los dos sería el verdadero milagro? Bueno, mira, lo del pan rancio y duro no pudo ser... no pudo ser nada más que la mano de este santo patrón. No, no, San Honorato. Que castigó al malhechor. Y qué bueno que le cerraron el changarro a Carlos y le echaron a la propo. Bien merecido que se lo tiene por transe y ratero. Tan ratero que hasta ratas le encontraron en la harina. No me digas eso que estoy comiendo, qué raro. Pero, ¿sabes qué, comadre? El verdadero milagro ha sido que las dos hermanas estén juntas otra vez. Sí, que estén juntas y que hayan entendido el significado de la importancia que tiene el amor fraternal. Ay, sí. Porque, ¿sabes qué? Una familia siempre es una familia y siempre debe estar unida. Y en eso también tuvo que ver San Honorato, ¿eh? Oye, comadre, San Honorato y don Venancio se amaban con tal devoción que cuando faltó uno, el otro decidió dedicar su vida a Jesús. Entonces fue él el que empujó una hermana a la otra para que se dieran cuenta del error fatal que estaban cometiendo. Ay. Y para un final feliz, comadre. Un panecillo dulce. crucé directo del horno de las hermanas y digno de San Honorato. No llores. Chiquito, ¿qué haces aquí? Ya no quiero que llores, abuelita, ¿sí? No te preocupes, no pasa nada. Mi mamá también lloraba mucho, ¿sabes? Y luego me abandonó. Pero ahora tienes a tu papá que te quiere y a nosotros. ¿Ustedes me quieren? Claro, eres nuestro nieto. ¿Entonces me voy a poder quedar con ustedes? Claro que sí, Pepe. Te vas a quedar con tu papá. No, con él no, con ustedes. Pero, ¿por qué no quieres estar con tu papá? Eso no está bien, ¿eh? Porque él siempre se escapa de los hombres malos y yo ya no quiero ir más, ya no. No te preocupes, chiquito, ya no vas a tener que hacerlo, te lo prometo.